La compleja mente que conforma la personalidad de un individuo va más allá de su apariencia superficial. Sin embargo, la primera impresión de Salvador Sánchez llevaba a las personas a juzgarlo por su aspecto físico típico de un mexicano, limitando así su percepción de sus habilidades. Wilfredo Gómez cometió este grave error al llamarlo un taxista sin futuro en el boxeo, pero el águila de Querétaro se erigiría como un símbolo de retribución, enseñándole a Gómez el significado del respeto. Bienvenidos a Boxeo Elite. Hoy tenemos el privilegio de presenciar una de las peleas más significativas en la carrera de uno de los más grandes prodigios del boxeo mexicano. Estamos a punto de presenciar la prueba de una verdadera leyenda. Salvador Sánchez Narváez vio la luz el 26 de enero de 1959 en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Inició su carrera en el boxeo a la temprana edad de 14 años, debutando como profesional a los 15. Desde sus primeros pasos en el ring, demostró una habilidad técnica y precisa que lo catapultó como uno de los más destacados pugilistas mexicanos de su época. En 1980, Sánchez alcanzó la cima al derrotar al puertorriqueño Dani López y asegurarse el título mundial de peso pluma de la AMB. Tras esta memorable victoria, defendió su título en ocho ocasiones más, consolidando su dominio en la categoría. Sin embargo, su carrera y vida fueron truncadas trágicamente en 1982, cuando falleció en un accidente automovilístico. A lo largo de su breve pero impactante carrera, Sánchez sobresalió por su velocidad, precisión e inteligencia sobre el ring. Su estilo técnico y su capacidad para asestar golpes certeros y contundentes, lo elevaron a la categoría de ídolo tanto en México como a nivel mundial. Su legado en el mundo del boxeo perdura, y su nombre perdura como uno de los más grandes pugilistas mexicanos de la historia. Sin embargo, antes de ser consagrado como un ícono del boxeo, Salvador tuvo que enfrentarse a detractores de su talento, como Wilfredo Gómez. Nacido el 29 de octubre de 1956 en San Juan, Puerto Rico, Gómez surgió como una estrella en ciernes en el mundo del boxeo desde su debut el 26 de marzo de 1974, demostrando un talento excepcional desde el principio. Apodado Bazooka, aseguró el título mundial de peso supergallo el 21 de mayo de 1977. Su supremacía en esta división lo condujo a defender su título con éxito en numerosas ocasiones, consolidándose como uno de los campeones más temidos. En el apogeo de su carrera, cualquier oponente que desafiara su reinado era considerado insignificante ante él. Gómez consideraba a Sánchez como una amenaza, y no vaciló en insultarlo públicamente llamándolo basura mexicana, un novato sin futuro, y desestimando su éxito como mera suerte. Para respaldar sus palabras, desafió a Sánchez por su título de peso pluma de la CMB y el ring. Aunque tuvo que subir de categoría de peso, estaba seguro de su poder, incluso sin experiencia en esa división. El enfrentamiento tuvo lugar el 21 de agosto de 1981 en el Caesars Palace de Las Vegas, Estados Unidos. A pesar de la tensión palpable, ambos boxeadores comenzaron de manera cautelosa, intercambiando golpes para evaluar las habilidades del otro. Salvador Sánchez fue el primero en intensificar la presión con su jab, lo que le proporcionó una ventaja para derribar a su oponente con un gancho derecho seguido de un cruzado. La sorpresa en el rostro del puertorriqueño era evidente, y aunque intentó responder, se vio superado por los potentes golpes del mexicano. Únete a nosotros para descubrir más historias épicas del boxeo elite. Suscríbete para recibir las últimas noticias, comparte en tus redes sociales y deja tu me gusta para seguir maravillándote con las increíbles hazañas que nos ofrece el mundo del pugilismo. No te pierdas ni un solo golpe de acción. En la segunda ronda, ambos boxeadores se ensarzan en un feroz intercambio de golpes. Wilfredo Gómez intenta recuperarse atacando el torso de su oponente, pero Salvador Sánchez prevalece con sus certeros golpes directos al rostro. Se hace evidente que los ataques de Sánchez causan más daño. Sin embargo, Gómez no se rinde y busca acorralar a su rival contra las cuerdas, lo que da lugar a otro intercambio de golpes que continúa hasta el final del asalto. En el tercer asalto, Salvador Sánchez intentó modificar su enfoque, adoptando una estrategia defensiva al emplear movimientos de cintura y la extensión de sus brazos para mantener a distancia a Gómez. A pesar de ello, el boxeador puertorriqueño no retrocede y sigue lanzando una serie constante de golpes que podrían darle la ventaja. A pesar de lanzar golpes en gran cantidad, al final, Wilfredo Gómez apenas logró conectar algunos. La moderación de Salvador Sánchez resultó beneficiosa, ya que en el cuarto asalto demostró una mayor resistencia a los golpes de Gómez y una mejor capacidad de reacción para contraatacar con contundencia. Con cada instante, la desesperación envolvía a Gómez como un veneno corrosivo y sus ganchos fallaban con mayor frecuencia. Aunque Wilfredo Gómez podría haber aprovechado esta situación, optó por mantenerse calculador y buscar los momentos oportunos para lanzar sus ataques con toda la fuerza de su estilo mexicano. A pesar de ser menos frecuentes, los golpes de Salvador Sánchez poseían la suficiente potencia para infligir daño en el rostro de Gómez, dejando su mejilla inflamada y su ojo casi cerrado. A pesar de estas circunstancias, Gómez inició el quinto asalto con una ráfaga de golpes que acorralaron a su oponente contra las cuerdas. Sin embargo, en un giro opuesto a los asaltos previos, Salvador Sánchez optó por tomar el control del ritmo de la pelea con su jab contundente, dirigido una vez más hacia el rostro del púgil puertorriqueño. En el sexto asalto, Salvador Sánchez está consolidando su dominio en el enfrentamiento, lanzando ataques precisos y explosivos. Wilfredo Gómez se ve obligado a dar la espalda, incapaz de ver con su ojo derecho, pero se encuentra impotente ante la inquebrantable ofensiva de Sánchez, cuyos golpes impactan como explosiones de gran potencia. Esta explosividad permite a Sánchez por primera vez en el combate, acorralar a su oponente en una esquina del ring, un giro de los acontecimientos que refleja el karma en su máxima expresión. Al llegar al séptimo asalto, es innegable la falta de coordinación de Wilfredo Gómez. A pesar de ser el boxeador más agresivo, la mayoría de sus golpes carecían de precisión, fuerza o simplemente fallaban. Mientras tanto, el campeón mexicano aprovechaba al máximo su potencia y respondía con contraataques magistrales, demostrando un dominio impecable en el ring. Resulta irónico ver cómo el temido púgil boricua parecía inexperto frente a un rival, que él mismo había menospreciado como insuficiente para enfrentarlo. El momento decisivo de la pelea llegó en el octavo asalto. Como de costumbre, Wilfredo Gómez inició con su característica ráfaga de golpes, pero en menos de 10 segundos, Salvador Sánchez comenzó a lanzar jabs potentes que lo doblegaron y lo hicieron retroceder hacia las cuerdas. En ese momento, Sánchez desató una veloz sucesión de ganchos y jabs que terminaron por noquear al boricua, dejándolo atrapado entre las cuerdas. El árbitro intentó verificar si Gómez podía continuar, pero sus ojos estaban tan inflamados que ni siquiera podía percibir el movimiento frente a él. No quedaba nada más por decir. Salvador Sánchez era el claro y merecido ganador, manteniendo firme su título de campeón de peso pluma y sobre todo demostrando su superioridad sobre un orgulloso puertorriqueño que se creía superior a una leyenda mexicana. Esta historia se suma a la extensa lista de hazañas en el mundo del boxeo. Si deseas explorar más sobre las diversas personalidades de este deporte, te invitamos a suscribirte a Boxeo Elite y activar las notificaciones para mantenerte al tanto. Esperamos verte pronto en futuras aventuras. Hasta luego.